Ya soy un festival, le di mi suerte a un doctor Ya soy un festival, compio mi odio por el amor Y solo me río Solo me río Si soy un festival, dale tu suerte a un doctor Ya soy un festival, compio mi odio por el amor Y solo me río 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 Y solo me río